El año pasado 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 Yo creo que es esta pero más fina Mira Uy, uy Se me ha caído No, a ver A lo mejor es más fina Ah, mira, aquí está Tiene que ser de algodón Como más para que coja bien el jabón Me explico Que eso no chupa Digo yo, que a lo mejor me equivoco Así Ya no puedo más Esto es uno de los cowboys ¿Ves? Lo haces así, mira Hola chicos Mira, me ha salido bien y todo Mira, mira No me caces a mi No Espera, no te muevas, Mirella No, no, si me muevo porque me haces daño ¿Sabes cómo estamos? Bienvenidos a nuestro vlog Y hoy vamos al Carrefour A comprar unas cosas Para hacer... Ya lo veréis Pues ya lo veréis Para las niñas Sobre todo para las niñas Todo para ellas Para mí, nada Y para ellas, sí Pero para mí, nada Siempre pasa lo mismo Un poco para ellas, sí Ah, el invento que hicimos el otro día De eso de duro que le habéis preguntado No es harina Es maicena Maicena O fécula de maíz Mezclado con agua Lo vais haciendo poco a poco Y luego es súper cañero el invento ¿Eh, Mirella? Cañero total Y además es una sensación súper rara Cuando luego te toca la maicena en las manos Hacerlo, hacerlos No pasaréis pipa Oh my god Oh my god Oh my god Mira, qué pedazo de bombones ¿Por qué no tengo que tocar? What? Mira, hola Que lo... Oh Mira, mira qué pedazo de huevos Mira ya Oh Le cogemos dos, de sorpresa Ah, vale, pues venga, va Venga, va Uno por aquí Y otro por ahí Iguales No, los dos iguales Si no los cogemos iguales se pelean, eh Medio metro de chocolate Y tío Oh, esto también, tío ¿Qué dices? Sí, 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 sí Oh, mira Oh my god Oh, de chocolate Oh, esto no lo había visto yo en mi vida Mira Nos vamos a dejar el sueldo en la quince Oh, no, lo dejamos Esto no Oh, mira, de Nutella Esto está guay Pero esos huevos eran geniales, eh ¿Eh? ¿O no? Oh, mira, mira el cerro de ch... Oh ¿De estos te acuerdas que los cogimos? Sí Oh, qué bueno Oye, esto es increíble, eh Mira Turrones Oh Oh Hostia, esto es un gordón montón, tío No puede ser, hombre Y ahora vamos a coger lo que nos falta para hacer las... ¡Ah! No lo he dicho No lo puedo decir hasta que no se vea Mmmmm Gomina extra, 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 extra fuerte ¿Dónde está la Gomina extra fuerte? Yo antes me ponía Gomina Pero es que ahora se haremos posible Gomina... Mmmmm... Me quedaría como... mira, eh Gomina fix, fix Esta La Georgie dicen que es la más potente Yo me ponía la Georgie, eh, antes, Mireia Ya lo sé, ya ¿Qué te ríes? No, no... Pego los pelos Pues va a coger... Control total No, tiene que ser... Extra, mira Extra extrema Número 5 Toma, Mireia Te pongo un poco Ay, no, me muero Ella tiene tanta prisa que yo estoy aquí Y ella está ahí Como dice que esa cola va más rápido Y digo yo que esta cola va más rápido Eh, Mireia ¿Qué te juegas a que yo... a que me cobran a mía antes que a ti? Te quedan dos personas y a mí no, Mireia, entro ¿No ves? Yo voy a ganar, eh ¿Qué te toca a ti ya? ¿Cuánto te faltan? ¿Dos? ¿Dos? Que en teoría aquí me toca, pero hasta que no cobran no... no suena el timbre ¿Ya estás? Hola, qué cabrona ¿Voy para allá? Me ha ganado, es que soy malísimo Toma Me ha ganado yo Hemos comprado todo y ahora vamos a buscar a las niñas Porque ya vimos salen del coli y estarán desesperadas si llegamos tarde Una vez llegamos tarde... Dos veces Dos veces Ya estaban ahí como si las hubiéramos abandonado y pasaron solo diez minutos ¿O no? Sí, es verdad, pero claro, ven que todos los niños se van con su mami y ellas quieren, claro, lógico ¡Oh, mi Dios! Voy para abajo, ¿vale? ¿A dónde vas? A la salta de la cochoneta, estoy feliz ¿Pero quieres dejar la cochoneta ya? ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! Mira, ¿qué le hemos cogido? ¿Para quién es esto? ¡Para la cita moniquita! ¡Para la cita moniquita! ¡Mira Alma! ¡Para la cita moniquita! ¿Qué buscas Alma? ¿Qué buscas? Mira, mira la cuerda, mira la cuerda Mira, mira, que me va a ayudar Alma Alma, vamos, venga Mira Mira, Alma ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, mira Alma Queremos que la Alma desaparezca Un Dos Alma desaparece Que ruido ha hecho Toma ahí, toda la gomina ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Lo aguanto? Un poco más, un poco más y lo tiro, eh Yo creo que ya está bien Es súper lígida Porque hay medio vasco de agua, mire ya Es que parece gelatina y todo ¿Sabes? ¿Sabes ese rosa que hacemos en la mañana? ¿Es verdad? Pues parece igual el... ¡Guau! Tenemos que haber mezclado un poquillo ahí, ¿eh? ¿Me parece? ¿Has traído el de esto para mezclar? El tenedor ¡Mamá, métete! Otra vez cualquier Otra vez cualquier ¿Y sea el que eres un vasito? No ¿Qué verde? ¡Verde! El verde la hierba El verde las árboles ¡Mamá, compañera! ¡Qué Luis! ¡No, papá! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ay! Muy bueno, mira, mira ¡Ay! ¡Cariño! Lo que hago así, mira Y lo maten por el lado ¡Claro! Mira, si te pones... Giselle, ponte aquí de lado y lo verás, ya verás Ponte aquí, ponte aquí Mira, ponte desde ahí Ponte aquí y parece que lo está haciendo, mira Me da agua así, ¿ves? Mira, mira Hostia, es que parece... ¡Qué bueno! Mira, ya está ¡El palo mágico! ¡Uh! 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 ¡Cuidado, no os acerquéis que se nos da con el palo! ¡Alma! ¡Cuidado, alma! ¡Uy, la alma! ¡Uy, uy, 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 uy! Y aparece el alma con la pelota por allí ¿Tú sabes para qué es? ¡Sí! ¡Para cazar los trolls! ¡Ah! ¡Ya hemos cazado uno! ¡Quietos! ¡Ya hemos cazado uno! ¡Ah, otro troll! ¡Ya lo hemos cazado! ¡Ah! ¡Ya lo tenemos aquí! ¿Ahora cacemos con el troll? Falta el troll más malo de todo el mundo ¡Ah, sí, sí, sí! ¡El más malo de todos! ¡Lo conozco, lo conozco! ¡Tenemos que buscarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que lo vamos a cazar! ¡Ah! 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 ¡Ush! ¡Ush! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¡Ah! Nosotros estamos aquí grabando súper bien y no sabemos si funciona, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Todo chulo en nosotros Es que aquí le he puesto al revés, tío ¿No? Ahí Ahora ¿No? A ver Ahora sí, mira, ¿ves? Ahora sí, ¡guau! Yo veo poco agua ahí, ¿eh? ¿Sí? A ver A ver, a ver ¡Atención, atención! ¡Atención, eh! ¡Ja, ja, ja! Pesa mucho la cuerda, tío Claro, es gorda, quizá, ¿no? ¡Uuuh! ¡Qué chulo! ¡Uuuh! Espera, espera ¡Atención, atención! ¡Esta, espera! ¡Esta, espera! ¡Esta, espera! a la cuerda yo creo que pesa mucho claro, bueno buscaremos con tiempo una más finita wow ha sido para allá todavía es como ese palo de las cuerdas ha salido bien para ser la primera vez wow es que la quiere respetar antes de que la haga wow vamos Alma vamos 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 Alma aquí te quedas chica y va mirando para arriba que se está en 10 de noche y para el próximo día nos vamos a acordar de comprar cuerda más pequeña no Mireia es que hemos puesto una cuerda ahí que parece eso súper bestia como si fuéramos o no mira la que lleva la Giselle es verdad es la que lleva la Giselle que pasada desde aquí al atardecer hacía tiempo que no había uno tan guapo pues voy a buscarle ya porque la tengo toda aquí jajajaja y esto como lo haríamos ayer con esto madre mía pues voy a buscar leña porque arriba no me queda mucha y hoy quiero estar muy 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 calentito porque vamos a ver una peli de miedo lo que pasa es que la Mireia la voy a engañar y le voy a decir no es que no primero de todo la Mireia me dice no que yo no quiero películas de miedo que a mi no me gustan porque luego se va a dormir con mal cuerpo y tiene pesadillas y yo entonces le digo no que vamos a ver una así romántica o de estas de más tranquilita o de risa entonces se la pongo entonces ya cuando se sienta el sofá ya se tiene que quedar a verla soy listo hasta que el día diga me voy a la cama musqueada no eso es solo musqueada Mireia Alma porque no has bajado a ayudarme a buscar troncos he dicho que me baje a buscar los troncos y me los suba si claro de uno en uno no? oye y tu porque no me ayudas? ahhh ooooh wow nunca me había imaginado que esto me gustaría tanto os iba a decir que los que me preguntasteis por el experimento de la masa esa así que era dura y blanda era, lo vuelvo a repetir lo he dicho antes era maicena lo que pasa que nosotros lo compramos en Dalalcampo lo ves? que este es mucho más barato por el de Dalalcampo la maicena te cuesta como unos 3 euros y esto un euro y pico y viene 400 gramos y el otro viene 300 no Mireia? si no va bien uuuuuh a quien le gustan los yogures con tropicones a mi me dan asco este lleva cereales y fresas pero hay como a mi encontrar algo dentro no me gusta me gusta de sabor ni bolitas de chocolate eso me encanta bueno eso puede valer eso puede valer porque tu el de las niñas te lo comes eh me encanta pero y los que llevan la casita eso esta buenisimo mi vida pues es lo mismo no 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 porque eso se nota como blando la frutita uy no 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 ah lo dio no shhh alma pasa para allá esto es un animal pelota no? por lo que pone aqui animal ballon y esto es para inflarlo animal ballon parade super grandito mira ves que es? oye trae uus 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 que me desmonta todo tu sabes que es eso? que es? ooooo voy a tomar una cámara nena hola es que se ve por dentro mira mira yo voy a darle al chaman hola tengo muchas ganas de vomitar ahora la clave se tapa los oidos oh no que cerdo que horror no? Si es un poco A ver, tirámela Giselle, Claudia A ver, a ver Que la vea Guau, un cervito Que chulo esto Parece una pelota Ay, no la puedo coger Con una mano Es el fuego Como tú que el fogate se hace puff Ay, ay, ay Te bota un montón, eh Ay, 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 ay Oh, qué pata le ha dado el papá Oye, cómo eres tú tan guapa, eh Cómo eres tú tan guapa Ay, ¿eh, Alma? Ay, ¿eh, Alma? Ay, ¿eh, Alma? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que se le cae el arroz Tú lo has dado igualmente Es que ese trozo es genial ¿Quieres tú tocar un poco? Pero aún ¿Aún está este mueble aquí sin montar? Esto lo arreglo yo Súper, súper, súper rápido Mira, 3, 2, 1 ¿Qué os parece? La hostia, ¿eh? ¿Veis? Aquí un cajoncito Para guardar las llaves Algunas cositas Los guantes cuando hace frío Aquí los zapatos míos Aquí los de la Mireia Que son más pequeñitos Y huelen más peste Y aquí abajo Los de las niñas Joder Quedó genial, ¿eh? ¿O no? ¿A que sí? Que esto es lo que uno se encuentra Cuando acaba de editar el vídeo Que piensa, hostia Tengo que poner esto aquí Aquí tengo que poner un trozo de canción Aquí tengo que cortar esto Porque está mal desenfocado Aquí tengo que estirar esto Para que quede mejor Ahora como lo pongo Para que quede bien Esto es lo mismo Porque yo sé como La mayoría de gente Ha montado un mueble de Ikea Y es un coñazo total Pues esto es lo mismo Que a la gente Que cuelga vídeos en Youtube Para que os hagáis una idea Del follón Que es porque la gente viene Y dice Oh, tú Tú te lo pasas súper bien Grabas un rato Durante el día Lo cuelgas Y a la venga Capi Playa No, no, no Esto es lo que le pasa A todo el mundo Y no se libra de nadie Seguro, seguro, seguro Pues ya lo estás viendo La vida esta no es tan divertida Como uno parece Pues he estado mirando Lo que nos habéis dicho Que en el blog 105 Estaban los ganadores De las anublas de Youtube Pero no Ahí está cuando yo dije Que estaban los ganadores Yo lo que pregunté Que no encontraba Ese sí que lo vi El de 105 Lo que no encontraba era El día que dije El blog ¿Qué blog es? El día que dije Que pongan comentarios debajo Para sortear las anublights Ese es el blog que no encuentro El 105 sí Que se hace poco Pero era antes Del día 5 de noviembre No, del día 5 de octubre Porque la gente Se había confundido algunos Con el 5 de octubre Pero no era 5 de noviembre O sea que es antes Pero yo lo estaba buscando Y es que no hay manera de encontrarlo O no sé en qué momento lo dije Si me podéis hacer un favor Por favor Os lo pido Porque no es el 105 Tiene que ser otro Y os mandamos Los tres Primeros saludos Que habéis comentado En el blog anterior El primero Un chico Juan José Garbín Un gran saludo Enhorabuena Eres un rayo De rápido De velo No, no mire ya La vida está aquí apalancada En plan El segundo Un Álvaro Un Álvaro Esta de los 100 primeros comentarios ¿Estás loco? ¿Estás loco? Los 100 primeros Si, si, si Los 100 primeros voy a decir Pero en plan Solo no Claro Tienen que ser Nombre fácil Eso porque se empiezo Juan José Álvaro Paula No sé qué No sé cuándo No sé qué A ser una familia Tan grande Como somos Os mandamos Muchos abrazos Muchos besos Y nos vemos En el próximo Vlog